La cabeza sana, el cuerpo enfermo, ¿qué es la materia ante el alma invencible? No habrá dolores, ni angustia, ni reparos, en San Martín no existían imposibles Noche de luna sobre la cuesta vieja, los maturrangos aguardan el embate Nuestros valientes al pie, la paz serena, el corazón de América es coraje La división de Soler por la derecha, atrás del batallón de cazadores O'Higgins no vacila por la izquierda, detrás va San Martín, estatua y hombre Bandera del celeste inmaculado, del blanco de la gloria y la hidanguía Custodian ese símbolo sagrado, los héroes, batallón de artillería Soler por los tortuosos desfiladeros, la guerrilla del ocho Al flanco izquierdo, guerrilla con guerrilla luchan al frente O'Higgins se aproxima con sus valientes No aguardaban ataque, los maturrangos Huye por la planicie del desencanto El sol ríe en los rayos de la victoria La cumbre es de los nuestros y de la historia El realista en los riaga con pericia Tiende su línea de batalla un tiempo Busca cubrir la bajada de la cuesta y dominar el lecho del estero Apoyó la derecha en el barranco Colocó las piezas de artillería Batallones con sus columnas cerradas En retaguardia, guerrilla y caballería Espera paciente, más con firmeza El ataque casi al nacer el día El desaliento cundía entre sus fuerzas Y la esperanza del alma les huía Granaderos que comanda Zapiola O'Higgins a media cuesta todavía El morro de las tórtolas cuyanas Vive la gloria del triunfo que nacía O'Higgins lo persigue con grande duedo Maturrangos que huyen, la muerte es miedo O'Higgins se agiganta con sus pasiones Derrochando ofensivas sin prevenciones Gallo ha muerto el hombre a la bravo combate Avance o retirar las riesgos iguales A vivir con honores en la victoria Es cosa de valientes morir con gloria Tambores con el toque cada cuerda Empujan novecientas bayonetas Batallones siete y ocho Conde y Kramer Mil quinientos enemigos Y no tiemblan Sin disparar un tiro Nuestros héroes avanzan Inflamados por palabras No todo es triunfo Deben retroceder Tras el morro de las tórtoras cuyanas San Martín contaba con la victoria O'Higgins con su ardor la desechaba Es con Darco quien le dice a Soler General por el franco y a la carga O'Higgins va al ataque nuevamente Tres escuadrones lo acompañarán Melián con Ramallo y Medina Zapiola a la cabeza y a luchar Escuadrón de Medina que se desprende Entre los artilleros Siembra la muerte Zapiola a Cologín y la mayoneta Tomarán posiciones batalla cruenta Coronel Alvarado por la derecha Salvador es su silla La gloria es nuestra En veinticuatro días liberó Chile Montañas y miranos vencido fuiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!